Cuando está buena la lluvia Clases de box Cuando pasan por ti Cuando no sabes dar sorpresas Felicidades Cuando no eres agresivo Los corridos de mi mamá Encontré las flores más bonitas en el campo Cuando te chocan ¿Qué pedo güey? ¿Qué te pasó? ¿Cómo quedó la moto? Cuando te sale un cabello Oye bro, me la podías cambiar Es que trae un cabello Cuando le hablas al doctor Cuando te gusta el ramen Una verdadera ronera Fan del ramen Cuando no parten el jitomate Cuando compras el brew label El mejor wiki del mundo Cuando te gusta la fiesta El natachuki Es que ya no quiero cantar yo Bueno, sí quiero Es que yo mando aquí No sé Cuando tienes cara de tierna Pero sonríele, así bonito Tiene cara de niña tierna Ni parece que va a dar una maldota Cuando te mandan por el jugo Alex, ¿compraste los jugos? ¿Jugos? Pues traje un agua mineral Para que tendríamos en la casa Otra Para tener por cualquier cosa Una coca de tres litros ¿Y el jugo? ¿Y el jugo? El jugo está aquí, hermano ¡No! Cuando te haces un chocomilk Siempre quise hacer esto Cuando eres Tim Infierno Eres tú Sergio Cuando eres bien fiel Así te quería agarrar Así te quería agarrar Y con la misma Y con la misma Vámonos para la casa Vámonos para la casa Cuando hay temblor Cuando sacas el poderoso Tu primer día de mesero Cuando te enseñan A caminar con tacones Tu camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Simplemente Cosmopolita Los emprendedores En mi país ¿Cuánto cuesta? 500 Oye, ¿se está vendiendo mucho o no? Pues sí, ahorita Esta es la novedad Ahorita ese El peje ¿Nos los puedes enseñar? ¿Qué hacer? Aquí en la cámara A ver Los voy a acusar Ricky, Ricky Lo que dije a mi dedito Cuando no te gusta la película Eh, 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 Karen Me invitas a ver Chazam ¿Cuál es la película, güey? El pasito duranguense La publicidad en mi país Trifunga policíaca En Plaza Andemes San Nicolás de los Garza Ahora mismo Con mucho movimiento policíaco Pero nosotros estamos a un lado Con pantalón Levi's americano Tres por mil O uno por tres cincuenta De diez a siete Incluyendo sábado, domingo Y todos los días Tu compa el Tortas Yo soy Thor El Tortas Jaja ¡Ustedes lo vieron! Cuando sale el Spiderman Bésame Tu compa el que no perdona El amor, el amor ¿Cómo es el amor? Pero dale un beso, güey Un beso ¡Hiches tú! Las semifiestas deben de ser Muy tranquilas Las semifiestas Cuando eres educado Así es el tío, güey No, espérate, espérate ¡No! ¡Eve gente! Hola, buenas tardes Cuando te falta la U ¡Muchachos! ¡Me mata la U! ¡No te olvidó la U! ¡La U! ¡Claudia! Cuando vas al súper Mis suegros nunca me dijeron Que tenía que comprar Un paquete de estos Cada semana Para su hija Cuando se te va el camión Yo solo quería grabarme En el espejo del camión Cuando tienes habilidades Les presento al Chaparro Es un mini mecánico Que tiene una habilidad Su habilidad especial Es sentarse en el aire Pareciera que tuviera un banquito Pero no Y literalmente es su forma De sentarse Puede estar horas así Ya que su centro de gravedad Le permite estar así Hasta se toma su agua De 600 mililitros En su silla imaginaria No cueces bien los frijones Tu sopa parece engrudo ¡El canelo taquero! Para todos los amigos Del mal del puerco Los invitamos a venir a probar Los pacarizacos del pastor De aquí de Guadalcan Cuando se te acaba la banqueta Cuando eres maestra ¡Suscríbete al canal! Cuando eres fan de Bellacat Cuando te fintean Cuando te pare el reten ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, nada Pregúntame por los borrachos ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! Publicidad chida Ah, mire, este de acá, mayonesa y queso ¿Mayonesa y queso este? No, no puede ser ¿Qué pasó? Mi mano, mi mano se encogió No, güey, es que hacen por el elote cacahuacintle ¿Sí? Sí, del grandote Ah, ya me había espantado ¡Razona! Ya está disponible, enséñame a bailar en todas las plataformas digitales Para que vayan a escucharla En Morrazona y Apila Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN